Bajo el cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar Se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar Se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar Don Cayetano se alucin cuando se pone a tocar En medio del aguacero levanta un polvarela En medio del aguacero levanta un polvarela Esta zamba del fuellista, no me la quieran bailar El que toca, no baila, me dijo el payo sola